ocurre con cierta frecuencia cuando un político quiere llamar la atención y poner a circular su nombre en las redes sociales usa alguna palabra que pocos conozcan y no porque sean unos intelectuales muy cultos sino por poner a los medios a hablar de ellos pasó en argentina con la expresidente cristina fernández quien usó la palabra morondanga para referirse a las críticas y señalamientos que se le hacen la actual vicepresidente argentina dijo lo siguiente y nos vienen a dar lecciones de república que república era aquella república de morondanga eso era república de morondanga pero más allá de la controversia si no sabes lo que es morondanga vamos a ver morondanga tiene su origen en la palabra morondo que es un adjetivo usado para calificar lo que es pelado o mundado de cabellos o de hojas morondo a su vez viene de mondo que se entiende como limpio y libre de cosas añadidas o superfluas en otras palabras por ejemplo morondo o mondo sería un árbol al que se le han caído las hojas o una persona que se ha quedado sin pelo la real academia española define amorondanga como cosa inútil y de poca entidad mezcla de cosas inútiles enredo confusión cuando se utiliza como adjetivo morondanga es una forma despectiva de referirse a algo en todo caso la señora fernández estaba hablando de su propio país república de morondanga entonces ya sabes lo que significa morondanga como siempre lo más importante es tu opinión para ti que es morondanga deja tus comentarios quieres ver más significados haz clic en esta tarjeta para que vayas a ver los vídeos gracias por ver el vídeo soy nelson alarcón y te espero en una próxima ocasión sayonara